¡Vamos! hablamos de la figura de él el rey de Basilicano de Inferruz lo dice así muchas gracias ¡Poder! 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 ¡Poder, público! ¡Preséntame! ¡Que pase! ¡Poder! ¡Poder! ¡Bienvenido! ¡Poder! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oigan la morena me llama La guerra me da el poder ¡Poder! 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 Para que hoy a día te pudiera vivir ¿Cómo será que en este mundo nada se olvida? Otro mundo nuevo vaya a comenzar Pido a Dios que siempre pudo un día feliz Dígese a Dios que te vení en tu camino Y ese amor que siempre usado es un amigo Tú te bailas engañando como a mí Oye nena, cosa mía, tú me tienes, tú me tienes Mi loquita, tú me tienes, mi loquita Durante matrimonial Durante matrimonial Igual que a mi corazón Así que esta relación No te quita su final Ya lo sabe cada cual Que los dos somos casados Y por haber pernicado Vivo pidiéndole a Dios Para que nosotros dos Podemos ser perdonados ¡Vivo pidiéndole a Dios! ¡Vivo pidiéndole a Dios! ¡Vivo pidiéndole a Dios! ¡Vivo pidiéndole a Dios! ¡Aquí se suena! ¡Y esto! ¡O caro, a mi hijo de hija! ¡Oye! 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 que me voy con él, 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 con un grito de mi vida. ¡Gracias!